Nuestros principales empleadores son los PYMES y claramente la decisión del gobierno y nuestra decisión es la de acompañar y ayudar en cada una de las herramientas que nos pueda permitir hacer crecer ese fabuloso tejido productivo PYME en la Argentina. Las PYMES representan el 70% del empleo en la Argentina. Sin duda, si creemos que de la pobreza se sale con trabajo, necesitamos de todos y cada uno de ustedes. Los queremos de socios en el crecimiento de la Argentina. Estamos convencidos de la Argentina que produce más a partir de principios básicos que en el tiempo nos permitan consolidar nuestra economía. Así que los invitamos a partir del 15 a trabajar con una convicción que además necesitamos una mesa de acuerdos. Creemos que el Estado, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores tenemos que poner objetivos de corto, mediano y largo plazo que le den certezas a la inversión, pero sobre todo certidumbre y tranquilidad a los argentinos. Contamos con ustedes, cuenten con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!